¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Diccionario 365. En este nuevo video les voy a hablar sobre el significado de la palabra palidecer. Bueno, palidecer puede tener como varios usos. El primero sería ponerse pálido y el segundo sería, por ejemplo, disminuir o atenuar la importancia o esplendor de algo. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!